Bueno pues hay chismecito, hay contexto, ya que tal parece que la página Infobae trata de hacer un poquito más grande la minifuna que tuvo Laura Feliz alrededor del programa de Daniel Bisoño en Edad, ¿no? Siento yo que es el primer pasito para que ya los medios de comunicación intenten otra funa en contra del Tío Rever, puede que se venga otra cancelación del Vive Latino, quién sabe, pero está curioso, de hecho ya respuesta del Tío Rever, pero pues si subiremos un segundo video, creo que hoy vamos a hacer live de hecho, para comentar la respuesta del Tío Rever, Pero pues bueno, el Tío Rever se refiere a esta nota que fue publicada en Infobae México que dice lo siguiente, cancelan al Cojo Feliz y el Tío Rever tras burlarse de la salud de Daniel Bisoño y la ida, bueno la desvivida de su mamá, eso yo no lo recuerdo, no había leído el titular, pero pues aquí podemos ver la nota con un montón de publicidad, pero dice, El Cojo Feliz y el Tío Rever han vuelto a poner al centro de la controversia los alcances del humor negro, a casi un año de la cancelación de su show en el Vive Latino, los estandoperos han publicado un polémico video donde frivolizan sobre la crisis de salud de Daniel Bisoño a días de que se fue su mamá y el nombre de la mamá de Daniel. A mediados de febrero Bisoño fue ingresado a la Ciudad de México debido a una infección que limitó su capacidad del pulmón, luego de ser sometido a un procedimiento y un tratamiento a base de antibióticos para contrarrestar la infección. El conductor de televisión fue entubado e inducido durante un largo periodo, a su mecha si está muy fuerte lo que están diciendo, obviamente poniendo ese contexto, pues si está muy fuerte. La tragedia familiar que atraviesa el presentador de Ventaneando fue el tema central de un video del dúo La Hora Feliz titulado Daniel Bisoño Herédanos, el audiovisual inicia con una crítica al periodismo de prensa rosa, estilo que durante muchos años ha hecho Daniel Bisoño, sin embargo el Cojo Feliz y el Tío Robert llevan al extremo el humor negro que caracteriza su comedia. Ya entiendo por qué le molestó el Tío Robert, pero híjole, ¿qué dijeron el Tío Robert y el Cojo Feliz? Al inicio de este video los comediantes hacen un disclaimer, las opiniones vertidas en este programa son con la única finalidad de entretener, no necesariamente representan hechos o situaciones reales, eso aparece en todos los videos. La advertencia se entiende desde los primeros minutos del audiovisual cuando estando peros frivolizan con la posibilidad de que el conductor los incluya en su testamento. Este señor fue chismoso, una bromita, una bromita de cuántas muertes no se borló en mentaneando. Cuestión entre risas el Cojo Feliz, mientras su compañero se refiere al periodismo de espectáculos como una de las profesiones más viles que puede haber, saludos. Una de las profesiones más viles que puede haber en este planeta tierra es el ser un chismoso y monetizar a partir de ser chismoso, saludos. Porque te llevas entre las patas, vidas, familias, la verdad es una industria asquerosa. Una cosa es dar noticias y otra cosa es ser chismoso o ir a buscar a alguien para romperlo y lucrar con eso. Híjole, el comentario fue un dardo a la cobertura que la prensa hizo al señalamiento en su contra por presunta, pues lo que pasó hace dos años con el Vive Latino. Híjole, si se dejaron y era bonito contra el tío Robert, eh. Publicando en el canal oficial del Cojo Feliz, incluso sus mismos seguidores mencionan la inminente cancelación del video por parte de YouTube, plataforma cuyas reglas de la comunidad sanciona contenido que infringe en el bullying. No obstante, la relación de sus suscriptores fue favorable, donde la conversación fue más dividida. Fue en Facebook, red social, que varias personas cuestionaron los límites del humor negro. Y pues aquí ponen unos comentarios de Face. Hay que tener una vida miserable para alegrarse de tragedias de otros, aunque esa persona no sé de tu grado. No me es agradable el tipo, pero tampoco el de la publicación. Qué resentimiento tan grande contra la vida, para ser felices, bla, bla, bla. Deseo de todo corazón que se recupere Daniel, pues tiene una hojita que lo espera en casa. ¿Cuántas veces Daniel y su programa hablaron mal de otros, sin pruebas, sin datos, bien recabados? Todos sus comentarios eran, fueron y serán visibles. Ahora le dan toda la vuelta a la tortilla. ¿Y qué pasó, apa? ¿No que todo bien con las estrellas estrelladas? No da risa, adiós al Vive Latino. ¿Por qué cancelaron al tío Robert del Vive Latino? Pues aquí tocan la nota de hace unos ayeres, ¿no? 2019, el testimonio. Híjole, si se pusieron bien densos, horriblemente, ¿eh? Pues aquí ya sabemos el contexto, pero aquí no lo sepa una breve resumida. Sin que, sin tocar los temas así de fuertes como los toca Infobae, pues hace, en el Vive Latino, pues ya cuando regresamos de la pandemia y todo eso, el tío Robert tuvo diferentes acusaciones para empezar de parte de una expareja, Sofía, la cual decía que el tío Robert prácticamente la estaba obligando psicológicamente a estar con él. Y que inclusive cuando ella dijo, no, no quiero, el tío Robert le dijo, ok, toma tu Uber y vete de mi casa porque si no quieres, pues, pues, ¿qué estás haciendo aquí, no? Es lo que, lo que dijo, ay, se están sonando muchas alertas de WhatsApp. Pero, pues, es lo que mencionó ella, el tío Robert, pues, entre que sí, que no ha concordado, él dijo que iba a meter una denuncia en contra de las personas que levantaran esa difamación de parte de esa persona. Ella, posteriormente, también hizo lo suyo, metió una denuncia en contra del tío Robert, hay una carpeta de investigación al respecto, pero, pues, no llegó a más realmente. Realmente, realmente sí quedó para ahí la cosa. Creo que le regresaron la carpeta de investigación donde decían, no procede porque ya pasó mucho tiempo. Entonces, digamos que ante la ley, esta cosa que pudo hacer el tío Robert no ameritó ningún tipo de sanción, ni siquiera fue tipificado con algún falta administrativa, algún delito que llegó, que pudo haber llegado a tener el tío Robert. Bueno, entonces, pues, ante la ley es una persona inocente y, pues, muchos de sus seguidores lo consideraron alguien inocente porque, pues, muchos dicen hubiera sido malo que sí le hubiera hecho algo sin su consentimiento o algo así. Pero, pues, que realmente no es el caso, ¿no? Que, pues, él le dijo, no quieres, pues, entonces vete, ¿no? Digamos, caballero no fue, pero, pues, tampoco fue una persona incorrecta. ¿Y qué fue lo que dijo el tío Robert al respecto de todo esto? Pues, viendo que ya nos alargamos en el video, por eso lo quería hacer de dos partes, pero, pues, ya nos alargamos. Y, pues, bastante, el tío Robert continuó diciendo lo siguiente. Jaja, vayan a leer la cantidad de estupideces que dice esta nota. El es audioperiodismo que vende la dignidad y el arma por unos cuantos likes. Saludos patéticos y tristísimos de una vez que se vayan mostrando todos esos medios que no sirven para una mierda. Es lo que comentó el tío Robert, pues, sí se ve bastante enojado, se ve bastante molesto con esta nota. Y sí, siento yo que si te ponen tres textos de que Daniel Bisoño le pasó esto, que lo de su mamá. Yo no sabía que le había pasado eso a la mamá de Daniel Bisoño en paz, descanse. Ni mucho menos siento que la hora feliz se alegre y ni siquiera tocaron ese punto como para que usaran eso de referencia. Entiendo que sí es un punto importante que tal vez agarraron a Bisoño en un momento depresivo. Si hubiera visto esto y el heredanos, pues, recordándole. No sé, no sé, dentro de la mente de Daniel Bisoño sí pudo haber sido malo, pero, pues, realmente siento que ellos no lo hicieron con esa intención. Ya me dejaras tu opinión en los comentarios. Siento yo que por ahí no iba la cosa, pero, pues, obviamente, todo eso, como dice el tío Robert, pues, añade a, pues, dar un tipo de información un poquito tergiversada. Como que a modo para hacer quedar muy mal al tío Robert y al cojo feliz. Bueno, al heredanos, al patrocínanos. Pero, pues, te repito, ya me dejarás tu opinión en los comentarios acerca de todo esto. Yo siento que sí se fueron muy densos con el tío Robert. Merecido, ¿no? ¿Quién sabe? No creo, la verdad. Yo siento que sí se está exagerando mucho lo del heredanos. Pero, pues, ya se irá viendo si los demás medios de comunicación hacen ruido al respecto. Si se viene otra fun en contra del tío Robert. Ojalá que no. Ojalá que se entienda que es comedia. Ojalá que otra vez no se rompan los límites de la comedia. Y, pues, creo, por lo que veo que el tío Robert y el cojo feliz ya están preparados para una segunda fun. Me atrevería a decir, y lo he dicho en más de un video, que están haciendo todo esto a propósito. Pero, pues, yo siento, esa es mi teoría. Que realmente han hecho varias cosas que los están, digamos, están orillando a la prensa, a los grupos radicales, a que los funen otra vez. Y, pues, lo están logrando. En mi opinión, siento que es una mega estrategia que están haciendo y les está saliendo bien. Pero, te repito, para eso está la caja de comentarios. Y, sin más que decir, yo despido el video en los siguientes. Agradecer tu suscripción, que estamos a punto de llegar a los 20,000 seguidores. Y ojalá pronto lleguemos a los 100,000. ¡Vale Cruz! ¡Vale Cruz! Gracias.